Total Car Premier Nuestro taller se dedica a la evaluación y reparación de daños de vehículos. Contamos con los siguientes servicios para la reparación de tu vehículo. Te puede encontrar los servicios de enderezado y pintura, alineación de chasis, polish y cera, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y atención personalizada. Total Car Premier José Valenzuela, lanzador de los Rojos de Jiménez. Pepe, una estupenda salida en el primero de la serie ante Mineros. Sí, gracias a Dios se dieron las cosas, empezamos trabajando y pues sí, una buena salida y lo principal que ganó el equipo. En algunas entradas te metiste en problemas, pero apretaste y saliste adelante. Sí, la verdad sí, hubo momentos en los que Mineros son un buen equipo, muy buenos bateadores, que estuvimos ahí en el hoyo, pero para eso estamos trabajando, para los momentos que estemos ahí en el hoyo, saber cómo salir adelante. ¿Cuál fue tu patrón de picheo para dominar a los Mineros en Juávez? Estuve tratando de no quedarme flotado, si era recto, slider, cambio, lo que fuera, tratamos de tirarlo con rapidez, porque picheo que se quede, sabíamos que aquí vuela la bola y podía desaparecer. Pepe, ¿nos podías platicar cómo es que llegas a Jiménez a reforzar a los Rojos? Yo llegué en el 2021, yo estaba en Saltillo, en pretemporada, y aquí en Jiménez estaba un primo hermano mío, Marino, y fue quien me invitó para acá, me pareció buena la idea, y la verdad cuando llegué me gustó la liga, la liga fuerte, y pues decidí quedarme. ¿Qué ajustes a través de estos dos años has hecho para establecerte la liga? Pues adaptarse a la liga, adaptarse a todo, a Ampalleo, el campo, equipos rivales, que pues está fuerte, y muchas veces uno viene con ideas de que no la conoce, pero hay que prepararse, adaptarse, una liga fuerte, empateadores muy fuertes y hábiles. El estatal 2023, ¿cómo lo visualizas? Muy competitivo, muy parejo. Sí, la verdad sí, yo siento que cada año la liga se va poniendo cada vez más fuerte, y este año, pues ahí está la tabla, estamos casi todos agarrados, y pues pienso que cualquiera puede dar la sorpresa. Tu pronóstico para los play-off, si terminara el rol regular hoy, ¿irían en cuartos de final contra Mineros? Sí, yo creo que sí, como va pintando la cosa, creo que es un rival muy posible, y pues hay que tener cuidado con ellos, ellas con nosotros, y pienso que va a ser una serie muy pareja. Algo que se me escape, Pepe, que quisieras agregar. No, nada, claro, hay que seguir echándole ganas, y con respeto hacia los equipos, y pienso que es una liga, como se lo dije, fuerte, y que hay que apoyar. El baratillo, antes en el mercado hidalgo. Te esperan en su nuevo domicilio, Carlos Fuero 16, con lo mejor para la gente trabajadora del campo. No batalles, tenemos estacionamiento gratis para nuestros clientes. El baratillo, Carlos Fuero 16, teléfono 5221880. El baratillo.